Hola amigos, acá César nuevamente y este vídeo va dedicado a mis amigos de Bushcraft Costa Rica. Bueno, al otro día estuvimos hablando de cómo hacer PAM, yo les voy a mostrar cómo hago yo PAM. Hoy estamos acá adentro porque decidimos venirnos al Delta para pasar el fin de semana y estamos con alerta de subestada. El río está bastante, bastante crecido, todavía no inundó el campo, pero está crecido. Bueno, yo hago este cálculo, 3 cucharadas de harina leudante por cada PAM. Como quiero hacer 4 PAM, voy a poner 12. Una vez que tenemos la harina, hacemos un pequeño hueco en el medio, como si estuviéramos haciendo el pastón de cemento. Agregamos sal a gusto, un buen chorro de aceite. El aceite le va a dar suavidad a la masa. Y acá lo que tenemos es condimento para pizzas, que es una mezcla de hierbas que se vende acá en Argentina. No sé si en Costa Rica lo van a poder conseguir o no, pero bueno, pueden usar la especia saborizante que a ustedes les guste. Nosotros hemos hecho pan de ajo, de orégano, de jengibre. Quedan todas bien. Y un poco de agua. Después simplemente hay que amasarlo. Siempre más o menos van a tener que agregar un poco de harina en la mezcla. Si se pasan de agua, no se preocupen. Lo único que tienen que hacer es agregar un poco de harina. Pero siempre el agua, traten de ir agregándola de a poco. Esto no tiene que quedar un engrudo, tiene que quedar una masa. Tendrón. 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 ya casi está para meterlo de mano vamos a agregarle un poquitito más de agua nada más, acá al costado, que quedó mucho material seco y ahora sí, esto así como está, señores no hay otra manera más que meter la mano y ensuciarse ven, ahí a mí me quedó un poco chirlo, esa no es la consistencia que tiene que tener, entonces vamos a agregarle un poquito más de harina, que no va a lastimar nada y lo vamos a amasar bien bueno, cuanto más lo amasen, mejor Una vez que lograron esta consistencia, yo estoy usando un poco de harina residual que me quedó en el fondo de la ollita, lo vamos a aplanar acá adentro para formar una especie de tortilla como esta, y lo mismo vamos a hacer con todo el bollo de masa, sacamos, ven que no se me queda pegada en la mano, esa es la consistencia que ustedes tienen que lograr, no se tiene que quedar pegado en la mano, y después abajo en la ollita con la harina, la apoyamos, y la aplanamos, más o menos que quede de un centímetro. Ven que no se queda pegada en la mano, esa es exacta la consistencia que ustedes tienen que lograr, creo que ahí se ve bien el agregado del condimento para pizza, yo les recomiendo sinceramente, a mi me encanta hacer el pan este con ajo ahumado, van a cualquier casa de especias, compran ajo ahumado deshidratado, y lo único acuérdense que es deshidratado, tienen que agregarle un poquito de agua antes de ponerlo en la masa y dejarlo reposar para que se hidrate, así va a alargar bien el gusto. Listo, y esto así como está, lo tiramos arriba de la parrilla a las brasas, o podemos cortar una tabla de madera y ponerlo así de costado en ángulo contra las brasas. Cabe recordar, nosotros ahora lo vamos a hacer a las brasas, pero no vamos a abrir un fuego abierto, vamos a usar las parrillas del camping donde estamos, porque sinceramente chicos, lo voy a volver a decir, por desgracia, por negligencia, por mal uso de las técnicas, ya van varios fuegos forestales que se vienen haciendo por negligencia, incluso acá en Argentina hace un par de días, un cordobés tratando de hacer el fuego para el asado, quemó más de 100 hectáreas de pastizales, así que demostremos un poco de respeto por lo que nos gusta. Esto así como está, ahora lo vamos a tapar con un yemag, y lo vamos a dejar reposar más o menos media hora para que esto eleve un poquito, igual está frío hoy el día acá, en el delta está haciendo 10 grados, así que no sé cuánto va a elevar esto, pero igual lo vamos a dejar tapadito para que eleve un poco. Ni la sudestada me para el fuego. Bueno, tuve que acelerar un poquito esto chicos, porque me está corriendo la sudestada, ya van a ver un video de lo que es la sudestada, pero pueden mirar el piso, el río me está ganando la tierra. Estos son nuestros pancitos que hicimos antes, ven, en forma de tortilla. Lo único que vamos a hacer es ponerlo acá, al fuego. Ahora voy a acomodar un poquito ese fuego porque el viento me está encendiendo las brases, y tuve que optar por acelerar un poquito el trámite, igual no le va a hacer nada al pan. Si fuera carne es otro tema, hay gente que le gusta cocinar a la llama, pero... Ven, por eso acá en la isla nunca hay... Cuestan los incendios forestales. Acá está todo demasiado húmedo, acá hacer fuego es un reto. Siempre, en cualquier situación del año. Bueno, ahora lo único que tenemos que hacer es esperar a que se cocine. Cuando estén para darlos vuelta, se los vuelvo a mostrar. Ven, por adentro está un poquito crudo todavía, estos pedacitos, por eso cuando lo di vuelta se rompió. Pero, cuando está listo, lo van a ver así, y cuando lo rompan... Yo no les puedo explicar lo que es el aroma que sale de acá. No se los puedo explicar. Yo entiendo que está todo bien con ir de camping, ir a hacer supervivencia, todo lo que quieran, pero... Hay que aprender a vivir bien en el bosque. Y esta es la mejor manera.